Pues estamos rozando las 10 de la noche. Nunca antes el Poder Judicial ha ocupado tantos titulares de periódicos y espacios en radios y televisiones. Los magistrados de este país se levantan cada mañana pendientes de los ataques, las críticas y las sospechas generadas por algunos partidos políticos, especialmente los socios de Pedro Sánchez, incluso algunos de sus ministros. Desde que Irene Montero dijera que los jueces de este país son machistas por no interpretar bien la ley del solo sí es sí, el órgano de gobierno de los jueces está en el punto de mira y en diversos frentes, la ley de amnistía, el lawfare, los autos que investigan a Puigdemont o ahora el nuevo intento entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial y otorgarle un halo de independencia. Pero los jueces también se han cansado y ayer el presidente del CGPJ, bueno, pues mandó a los políticos, pidió a los políticos que no cuestionaran constantemente su imparcialidad tras algunos descalificativos que escuchamos en la sesión parlamentaria del pasado martes. Hoy queremos saber qué opina el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura de Castilla y León, Luz Carlos Tejedor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pero antes, si le parece, vamos a recordar algunas de las lindezas que dijeron algunos diputados sobre ustedes en el Congreso hace tres días. La cúpula judicial está diciendo que se nos echará el cuello y no dicen nada. El juez Aguirre reabre una causa el día antes de la votación de esta ley y no hacen nada. El juez Aguirre se pasea por las televisiones europeas prevaricando y no hacen nada. El juez García Castellón se saca los delitos del bolsillo una vez más y no harán nada. ¿Qué queremos con esta ley? ¿Qué hace esta ley? Está dotada de la fuerza suficiente para que no esté cambiando en función de las investigaciones prospectivas de unos jueces que claramente prevarican. Existen jueces en nuestro país que están intentando aplicar tipos de terrorismo a su puesto que claramente no lo son. Es curioso, señorías, que haya un juez de la Audiencia Nacional, cercano a Aznar, que no viera implicación de María Dolores de Cospedal en el caso Kitschen, a pesar de que había mantenido más de 260 contactos con el comisario Villarejo. O lo que es peor, que no haya visto nunca la corrupción del PP y que de pronto, desde que hubo investidura y hubo propuesta de amnistía, haya comenzado a ver terrorismo retrospectivo por todas partes. Y no están todos, ¿eh? Hay alguno más. Yo no sé, señor Tejero, ¿qué se le pasa por la cabeza a usted cuando ve este tipo de señalamientos, de críticas, de ataques en sede parlamentaria, además? Bueno, lo primero que da pena es totalmente injustificada en dichos ataques. Creo que unos ataques personales, como han sido llevados a cabo por el Parlamento, todo el mundo tiene derecho a la crítica y a la libertad de expresión, a la crítica a las resoluciones judiciales y a la libertad de expresión. Pero otra cosa es ya cuando vamos con los ataques personales, con señalamientos personales, por actuaciones concretas cuando están afectando a partidos de los que están representando. O porque creen que están afectando a la tramitación parlamentaria de la proporción de ley de amnistía. Yo creo que dentro del Estado de Derecho no son admisibles estos ataques y desde la asociación profesional es nuestro absoluto rechazo a los mismos y exceden de lo que es eso la crítica. Incluido la vicepresidenta, que también es miembro del gobierno, que eso ya es el tema de la vicepresidenta Rivera, que también se ha llevado a cabo un ataque personal en ese sentido, acusando de prevaricación. Los jueces parecen que son irresponsables y no es así. Los jueces están sometidos a responsabilidad disciplinaria y en una responsabilidad penal y civil ante los tribunales correspondientes. Y magistrado, usted nota en la calle, con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares, que todo esto, de alguna forma, socialmente, ustedes están perdiendo la confianza también de los ciudadanos. No, no, no. La apreciación nuestra es, bueno, realmente yo creo que todo esto excede y yo creo que el propio Ejecutivo, a través del ministro Bolaños, va en contra de estos ataques personales. Les condenó, efectivamente, a la salida. Creo que va a haber un pleno del Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno, también en ese sentido, el próximo lunes, y me imagino que irán en el mismo sentido. Una cosa es criticar, no estoy de acuerdo, y ahí están la vía de los recursos correspondientes. Y otra cosa es, porque no me gusta, ataco personalmente, porque considero que entorpece el tema de la proposición de ley de la energía. Ayer, nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial pidieron un pleno extraordinario, que se va a celebrar, como decía, este lunes, para responder a los ataques de los socios de Pedro Sánchez, del gobierno, y criticaban también, y leo textualmente, el consentimiento y el mutismo de la presidenta del Congreso durante este pleno. ¿Usted cree que la señora Francina Armengol debió actuar, o, ante todo, hay que siempre respetar la libertad de expresión de los diputados? Hombre, yo creo, yo hubiese actuado, pero bueno, yo no soy la presidenta del Congreso, y yo creo que se excede, como ya digo, de ese derecho a la libertad de expresión, una cosa es y otra cosa es, porque además aquí, yo creo que enlaten motivaciones políticas ante una ley polémica, evidentemente que su constitucionalidad, independencia de que pueda haber opiniones jurídicas, se terminará en el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto, bueno, yo creo que es una ley, por lo menos, polémica, porque afecta al principio de la igualdad de todos ante la ley, es una ley muy singular, con una motivación política, y de ahí que es una ley que hay que justificarla razonablemente. Si durante eso quieren que se acomoden los tiempos, el problema es cuando los políticos quieren que se acomoden los tiempos de las tramitaciones de leyes a los procedimientos judiciales, y los procedimientos judiciales no están sometidos, ni tienen por qué someterse, porque el juez está sometido al imperio de la ley. Si una resolución de un juez no nos gusta, lo que hay que hacer es, como cualquier ciudadano, principio de igualdad de todos los ciudadanos, ante la ley, ante la aplicación de la ley, es recurrirla ante los tribunales. Por eso está el Ministerio de Fiscal... Pero tiene que haya partidos, bueno, la ministra Rivera lo dijo claramente, qué casualidad, decía, ¿no?, que justo en los momentos sensibles aparezcan ciertos autos... Yo creo... Tiene que haya gente que diga, oye, pues, es verdad. Yo creo, bueno, de todo el mundo la opinión es libre, por supuesto, ¿no?, el problema de la señora... Pero me gustaría que explicara por qué se hace. Yo creo que, bueno, es tema política, ellos son políticos... No, por qué se hace, quiero decir, que los jueces tendrán unos plazos en tiempo, ¿no?, en la tramitación... Claro, por supuesto, yo creo que todo esto va de una investigación, una investigación que viene derivada, me imagino, en los procesos penales a través de diligencias que se han acordado y que se han llevado a cabo por parte de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y llega cuando llega y el juez adopta las resoluciones cuando las adopta. No puede decir, como ya tengo la información, tengo los indicios, tengo los datos, no dicto resolución. Yo creo que eso no es coherente, ni primero con el principio de la actuación y la actividad jurisdiccional y, por tanto, bueno, yo creo que no se entiende muy bien cómo funciona la justicia. Y yo creo que tampoco es igual que el Poder Judicial, que no olvidemos que es un poder del Estado dentro de ese principio de separación de poderes, de los tres poderes, tiene respeto y aquí muchas veces vienen ataques de miembros del gobierno. Es decir, nosotros no podemos entrar a las actuaciones de los miembros del gobierno y no se puede, y uno de los principios de la independencia judicial, que es un pilar del Estado de Derecho, es que los jueces no pueden ser atacados en sus actuaciones concretas. No es que lo diga yo, que soy un jueña veterano de provincias, sino que lo dicen los propios órganos consultivos del Consejo de Europa. Hablamos de la Comisión de Venecia o hablamos del Grupo Greco, es decir, miembros del Consejo de Europa que se encargan precisamente de evitar procesos, buscan la transparencia y son los pilares del Estado de Derecho y definen precisamente los Estados de Derecho. Y precisamente estas cuestiones no gustan nada en Europa. Esos ataques personales por actuaciones concretas, porque atacan a un pilar del Estado de Derecho como es la independencia judicial. Y más allá de los comunicados que manden desde el Consejo General de Projudicial, de asociaciones de jueces, contra estos ataques... ¿Los jueces pueden querellarse contra el Gobierno? Sé que es algo que no es habitual y quizá sería embarrar aún más. Yo creo que es un tema personal, cada uno puede ejercitar las acciones que estime convenientes. Yo creo que a nivel, por lo menos asociativo, no se plantean estas cuestiones. Yo no lo sé, además, ya saben que en este tipo de cosas chocamos precisamente, lo único, con la libertad de expresión. Bueno, el juez lo que tiene cuando se ve inquietado ante sus ataques concretos de personas concretas ante la independencia es poder acudir, según la ley orgánica del Poder Judicial, no sé si es el 13 o el 14 de la ley orgánica del Poder Judicial, acudir al órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial está como está, sin renovarse durante mucho tiempo, por esta falta de ese bloqueo político entre los partidos políticos, yo no voy a entrar en responsabilidades, y ahí está. Y es el órgano que tiene que defender, junto con el Ministerio Fiscal, que por cierto no ha dicho absolutamente nada, tenía que defender esa independencia judicial. El fiscal lo tiene en su estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, esa función. Y el Consejo del Poder Judicial, va a haber una reunión, y yo creo que han salido declaraciones del Consejo General del Poder Judicial, es verdad que se habla de bloque conservador, bloque progresista, ¿por qué viene? Que esos son todos los problemas, quizá por ahí vienen el origen de la designación de los 20 vocales del Poder Judicial, que esos son todos los problemas que hay, que precisamente también se está... ¿Le gustan esas etiquetas? Yo no sé si entre ustedes también se las ponen. No, yo creo que al final el juez, cuando actúa jurisdiccionalmente, todos tenemos nuestras ideas políticas, que duda cabe, la verdad de izquierdas, de derechas, de centro, o a políticos, ¿no? Pero bueno, evidentemente, un órgano de gobierno, pues si te designa un partido, es que el problema es la designación, es que los 20 vocales se designan por el Congreso y por el Senado, evidentemente con una mayoría cualificada de tres quintos, y de ahí que haya ese sistema de bloqueo, ese sistema que provoca que si te designa a propuesta del PP, pues seas conservador, si te designa el Partido Socialista de Izquierda Unida, seas progresista. ¿Y qué le pareció esa imagen que hemos visto ayer, insólita, un poco triste, y aquí estoy opinando yo también, del comisario de Justicia Europeo, llevando a Bruselas, a PP y a PSOE, sentándoles en una mesa, entiéndanse ustedes... Algo hay que hacer, hay dos cosas ahí, hay que desbloquear, no puede estar un órgano tan importante, como yo digo, del Poder Judicial, como si fuese, tenemos el Ejecutivo, el Ejerclativo y el Poder Judicial. El Poder Judicial, el órgano de gobierno que se encarga, fíjense que las funciones que están ahora mismo, ahora mismo el Tribunal Supremo está prácticamente en cuadro, 24 vacantes de las 80, fíjense, para cualquier situación, los asuntos más graves en la cadena judicial. El problema, hay un bloqueo, tres quintos, sabemos las mayorías parlamentarias, es imposible materialmente. Y luego, el otro problema está en el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial, Partido Socialista y Izquierda Unida, establecen, o sumar, o Podemos, establecen, quieren seguir con el sistema de designación parlamentaria. Es un sistema que tiene riesgos políticos, como ya se anunció hace muchos años el Tribunal Constitucional, y lo están diciendo las instituciones europeas. Y ahí hay que desbloquear, como no se ponen de acuerdo los dos grandes partidos, que son los que tienen esa mayoría, pues estamos en eso. A ver si Reinders, el comisario, pone un poquito de cordura. Al menos a que haga bien de árbitro. ¿Hay que renovar el Consejo o reformar también a la vez el sistema de elección de los jueces para garantizar esa independencia, que es lo que quiere el Partido Popular? El señor Reinders decía, primero una cosa y después la otra. El problema es que tendrían que ir prácticamente a compasadas. Yo creo que ahora mismo todo ese sistema de bloqueo pasa precisamente por el sistema de elección. No es tanto en los nombres, porque claro, muchas veces, que a veces como se dicen, bueno, es que ya sabemos el resultado de... Claro, si los queja un partido político, pues hay cierta contaminación. Bueno, los nombres ya estaban pactados en la última negociación. Sí, bueno, hay 36 y había ya de un cuadro de 36 de los últimos sistemas. Es verdad que cuando el Partido Popular, cuando estuvo en el gobierno, pudo haber hecho el cambio, porque tenía mayoría absoluta para hacer ley orgánica y no lo hizo. Bueno, entonces ahora el sistema de elección yo creo que es ya inevitable. No lo decimos nosotros, lo dice Europa. Lo dice Europa a través de estos mecanismos, organismos con mucho prestigio, en el que establecen que la única posibilidad es que de los 20, como dice la Constitución, 12 se elijan por parte entre los jueces y magistrados los otros ocho de designación política. Pedro Sánchez ha dicho hoy en Bruselas que todos los independentistas van a ser amnistiados porque no son terroristas. ¿Qué le ha parecido esa frase cuando la has escuchado? Pues una opinión personal del presidente del gobierno, muy importante, pero bueno, eso ya se verá lo que sale en la ley de la amnistía, hay que ver la aprobación de la ley de amnistía, hay que ver su impugnación ante el Tribunal Constitucional, hay que ver esa ley, la tienen que aplicar los tribunales, por eso es quizá las reticencias que están saliendo. ¿Por qué? Porque los tribunales de justicia cuando tengan que aplicar la ley, en este caso será el Tribunal Supremo, puede plantear, o el tribunal que sea, que le toque el enjuiciamiento de los casos concretos, determinarán sobre todo el tema de la cuestión prejudicial, si esa ley se opone, el contenido de esa ley cuando se apruebe de una manera definitiva, va contra la normativa europea, a través de una cuestión prejudicial que no se resuelve aquí en España, sino que se va a resolver ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cualquier caso, si se incluye lo que pide Junts, que es el delito de alta traición, todos los delitos de terrorismo, ¿dejaría de ser una ley tan robusta y sólida como viene defendiendo el Gobierno estos últimos días? No lo sé, eso ahí ya estamos en el futuro y sería un poco temerario por mí meterme primero porque no lo sé, sinceramente. Pero sí que va a haber esa ley, lo que se apruebe, por eso están, yo creo que hay ese nerviosismo, calificaría yo, en ese tipo de ataques personales a los jueces. Yo creo que se teme que se están metiendo nuevos delitos, están apareciendo nuevos indicios y temen que alguna, que esa ley que pretende ser integral y universal, pues pueda afectar o pueda beneficiar a todas las personas con esa motivación política. Bueno, veremos a ver si luego todos esos mecanismos legales del Poder Legislativo, el Poder Judicial tiene que, está sometido, efectivamente, ahí estamos sometidos al principio del imperio de la ley, pero hay también mecanismos, es decir, si esto va contra normativa comunitaria, la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial que llevaría a cabo la suspensión de la aplicación de dicha ley y, por tanto, se tendría que pronunciar un tribunal europeo en ese sentido, si afecta o no a los delitos que están dentro de esa normativa europea. Señor Tejedor, tenemos aquí a tres contertulios, que también tienen mucho interés en preguntarle cosas. Empezamos por Alejandro Escribano. Hola, buenas noches. Yo, cuando he visto a los que han intervenido, me ha llamado, por ejemplo, mucho la atención Gerardo Pisarello, porque decía que García Castellón, que se había puesto a actuar ahora y que no había actuado contra Cospedal. Hay una paradoja. Encima de García Castellón hay una sala de lo penal de la Audiencia Nacional que resuelve en apelación sus resoluciones. Parece una falacia, sobre todo viniendo, como digo, de un profesor de Constitucional. Pero hay un tema que ha tratado usted y es que dice que el Tribunal Supremo está en cuadro. A mí me preocupa algo bastante de la Administración de Justicia y es la renovación de la planta judicial. ¿Cuántos magistrados en los próximos diez años, cuáles se van a jubilar y también de fiscales? ¿Y si desde la escuela judicial están saliendo suficientes para cubrir lo que va a pasar en diez años? Que yo creo que va a haber muchas jubilaciones. Yo otro día leía cifras, no la memoricé. Si digo 30 o 35%, pero es algo que me preocupa. ¿Está la planta judicial bien o no? Porque eso parece que está fuera del debate político, porque se habla poco de la justicia y se dedican pocos medios a la mano. No es tan inmediato como el tema de la ley de amnistía, evidentemente, y no tiene, en principio, esa motivación política que estamos hablando. La planta judicial ahora mismo, el Supremo tendrá aproximadamente una plantilla, entre las cinco salas que hay, tiene una plantilla de 80. Hay 24 vacantes ahora mismo, por hablar solamente del Tribunal Supremo, no ha hablado de los tribunales superiores o de los puestos de presidente de audiencia. De esos 24, probablemente en los cinco años, en la próxima vigencia del Consejo General del Poder Judicial hay otras 17 o 18. Es decir, sumamos las dos, tenemos más de la mitad del Tribunal Supremo designado por el próximo Consejo que entre. Por eso digo, el tema de la reforma, si se renueva, pero no se reforma el sistema de elección, va a haber una mayoría otra vez designada por los bucales del sector progresista, por decirlo así. Y volveremos otra vez a la misma contaminación y a las mismas calificaciones. Y en segundo lugar, el tema de la planta en general, eso ya es sistema de funcionamiento de la Administración de Justicia, efectivamente nos vamos haciendo mayores y aunque los jueces tienen una jubilación hasta los 72, es decir, si quieren, por supuesto, pueden jubilarse antes, pero se pueden jubilar bastantes más. Se habla de alrededor de mil, mil y pico de una plantilla de 5.500, es decir, es una partida. Las oposiciones cuestan, es un sistema que sale en todos los años, salen 120 de jueces, 80 de fiscales, puede variar si el más, si el menos, pero claro, desde que se aprueba, se convoca hasta que sale juez, pasan tres años porque hay un periodo de escuela de dos años. Es decir, como ven, con estos números no se llega a esas jubilaciones, con lo cual, ¿qué habrá? Pues probablemente tendrán que tirar de un sistema de estabilización de plantilla o un sistema de concurso de méritos o otro sistema. Bueno, ustedes como los médicos casi, ¿no?, que faltan... Pues en un futuro, sí. María José. Hola, buenas noches. A ver, estábamos hablando en lo que se ha visto anteriormente de las intervenciones de los diputados en sus ataques a los jueces. Había una diputada que atacaba, no sé a qué juez en concreto era, pero lo que decía era que, claro, que le atacaba porque precisamente lo que no querían, sacaban estos temas en el momento en que se estaba debatiendo la ley de amnistía porque precisamente la ley de amnistía, lo dijo ella, no lo digo yo, la ley de amnistía lo que iba a hacer era el que los jueces no pudieran hablar, algo similar dijo a esto. Entonces, claro, los ciudadanos, normalitos, la ciudadanía, que se dice ahora, no conocemos esa ley de amnistía en profundidad, conocemos lo que nos dicen los medios de comunicación, pero esa señora que criticaba tanto a los jueces, ella sí conoce esa ley y decía que precisamente lo que les estaba molestando era que esa ley iba a tapar, por decirlo de alguna manera, creo que lo dijo prácticamente, lo que dicen los jueces. Entonces, la verdad es que en base a la libertad de expresión se puede admitir todo, porque a mí me parece fortísimo el que alguien diga, este juez está prevaricando, es que está diciendo, ese señor ha cometido un delito, eso es lo que está diciendo, porque la prevaricación es un delito, no es lo mismo que si te dicen, oye, tú pasas por ahí y te dicen, es que tú has robado, es que tú has no sé qué dices, pero en base a qué libertad de expresión alguien puede decirme que yo robo o que yo no sé qué. Y luego después otra cosa, el Consejo General del Poder Judicial, aun cuando tenga que renovarse con todo esto que hemos estado hablando, pero, ¿tiene algún mecanismo, además de amparar y además de poder decir que es el órgano de amparo de los jueces? ¿Tiene algún mecanismo más que decirlo? Más que un comunicado, que es lo que decían. Pues no hay más mecanismo, el Poder Judicial es el órgano de gobierno y actúa a través de los jueces, y los jueces no tenemos ningún otro mecanismo para poder defendernos nada más que esos comunicados oficiales. En cuanto al tema de la ley de amnistía, de los ataques personales, yo creo, ya lo he dicho y vuelvo a reiterarlo, esos ataques personales están absolutamente, estos no gustan nada en Europa, y como yo digo, están dentro de sede parlamentaria y dentro de la libertad de expresión, yo creo que hay cierto blindaje, lo que pasa que muchas veces cuando se llevan a cabo en otro tipo de actuaciones, en otros campos, sí que nos rasgamos las vestiduras, y sí que es tremendo y horrible, y sí que retiran las palabras, y aquí, bueno, pues un poco se ve cierta parcialidad en la interpretación de las normas, en este caso del reglamento. Pero bueno, con independencia de eso, yo creo que siempre es bueno que haya libertad de expresión, los ciudadanos tenemos el derecho de, luego de valorar la conducta de los políticos, y bueno, pues ya se determinará en su caso. Oscar. Buenas noches, señor Tejedor. Bueno, yo simplemente soy un ciudadano sin más, pero sí quiero expresarle mi apoyo, mi solidaridad frente a ese triste espectáculo que hemos visto. O sea, a mí me abochorra. O sea, me parece que es lo típico, lo propio de esos estados donde han entrado en una deriva iliberal en la que legisladores o ejecutivo pasa a insultar, a señalar, y con la idea de querer controlar el poder judicial. Y conviene decir que sin justicia independiente no hay democracia, y sin división de poderes no hay democracia. A bochorna tener que recordar estas cosas en 2024. Pero creo que es que hace falta recordarlas porque a la vista de las cosas que se escuchan, urge, o sea, va siendo como bastante necesario recordar algunas cosas. Y, por ejemplo, les animo, y usted a su asociación de profesionales de la magistratura, que son defensores de que los jueces tengan más peso en la designación de los vocales, les animo a esa labor de intentar hacer pedagogía para que la ciudadanía perciba que si todo está en manos de las mayorías, cuando la mayoría sea alguien que te cae muy mal, eso también te va a poner en más dificultades a ti. O sea, creo que sería algo bastante comprensible. O sea, porque yo creo que hay gente que quiere o cree que en democracia todo se resuelve con la cosa de mayorías y que es más democracia con la cosa de si hemos votado una mayoría... No, no, es que la democracia se sustenta en que precisamente hay cosas que no están sometidas a la mayoría y que precisamente para proteger los derechos de las minorías hace falta, por ejemplo, una justicia independiente. Entonces, les animaría, si me permite, que sigan en esa labor. Que cuando alguien crea que, como se hizo el intento en 2020, modificar la reforma, que ya de por sí a día de hoy son 12 vocales, pero con tres quintos, en el 2020, corríjame si me equivoco, hubo un intento de, con una simple mayoría absoluta, era una mayor politización todavía. Esa es una de las cosas que pretende ahora el gobierno. Claro, pues la cosa sería intentar explicar que cuando en el Parlamento haya otras mayorías que te caen muy mal, eso va a suponer también unos riesgos para ti. Parecería sensato, entonces... Se rompe el equilibrio al final. La democracia está en el principio de separación de poderes, sin profundidades, evidentemente, está en el control de todos los poderes y el ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen su función y tienen una función de control. La ley la aprueban los parlamentos, esa iniciativa de las propuestas... Y efectivamente, el juez aplica la ley, pero tiene los mecanismos, efectivamente, que hay de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, se considera que va ante el Tribunal Constitucional, o plantear la cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esos son los mecanismos legales de cualquier Estado democrático. Si empezamos a atacar la democracia liberal, creo que lo dijo Orban, el presidente de Hungría, podemos calificar el tema de Hungría como queramos, pero si nos ponemos a ese nivel, yo creo que perdemos calidad democrática. Y como decía antes, organismos del Consejo de Europa que se encargan precisamente, son de carácter consultivo, que se aceptan las recomendaciones del Parlamento Europeo y que van a la Comisión Europea, precisamente uno de los criterios que se establecen son los ataques personales a los jueces en sus actuaciones. El juez no es irresponsable, lo vuelvo a reiterar, tiene una responsabilidad disciplinaria. Si no ha actuado o se ha parado durante seis meses y se actúa ahora por los tiempos políticos, hay responsabilidad disciplinaria. Puede ser recusado si consideramos que es admigo de un dirigente político y no tiene esa objetividad. En el momento que se pierden, hay mecanismos legales y, por supuesto, la vía de recurso ante los órganos superiores. Que estos son órganos de carácter unipersonal. Y que más que eso está en cualquier democracia. Si no respetamos y queremos que el juez sea amigo, imagínense cualquier pleito que tengamos nosotros. Si mañana tenemos un pleito con el vecino y el juez que va a ser, va a ser el íntimo amigo o el cuñado del vecino. Bueno, el cuñado a lo mejor se lleva mal. Pero el íntimo amigo, diríamos, la justicia se representa como ciega. Si sabemos ya el resultado, no es justicia. Pues, Luis Carlos Tejedor, gracias por estar aquí. Aquí no es fácil que los jueces hablen en los medios de comunicación. Por eso se lo agradezco doblemente. Aunque solamente sea para defenderse. Pero bueno, yo creo que es una labor. Ahí sí que ya me le diría yo que hablen más con la prensa. No pasa nada. Somos... Preguntamos y ustedes contestan. No hay problema. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.